El Cafir, en sus versiones C-10 y C-12, es un avión de combate supersónico fabricado en Israel, que por su versatilidad y maniobrabilidad, permite realizar diversas operaciones aéreas. Tenemos la posibilidad de ir a cualquier lugar en las coordenadas. Es una precisión igual, similar a la del A-29 Super Tucano. La tarjeta de armamento recibe cualquier tipo de armamento de última tecnología. Misiles infrarrojos, misiles radaricos, semiactivos, activos. Estamos a la par de cualquier fuerza aérea del mundo en última tecnología. Nos garantiza hacer la entrega de armamento en condiciones meteorológicas difíciles. Entrar el armamento de manera precisa, sin tener contacto en blanco de manera visual. Podemos neutralizar los objetivos asignados de una manera segura. Actualmente, en el comando aéreo de combate número 1, ubicado en Puerto Salgar, Cundinamarca, se está llevando a cabo el proceso de modernización de los aviones Cafir C-7 a la versión C-10 y C-12. El proceso ha sido interesante. Tanto se lleva aquí en Palanquero como en Israel. Directamente la empresa IAI está realizando la modernización de 13 aviones en Israel. Y aquí en Palanquero estamos realizando la modernización de 10 aviones. Aviones como este que estamos recibiendo precisamente el día de hoy. Es un avión que lo está entregando la IAI después de 11 meses y medio de trabajos en la conversión de C-7 a C-12. Hoy empezamos los vuelos de aceptación. En este momento los pilotos de prueba de la Fuerza de la Colombiana tenemos la certificación de hacer los vuelos de aceptación de estas aeronaves. La adecuación de los hangares y la línea de ensamblaje con que se cuenta en el CACON-1 es igual a la que se encuentra en la casa fabricante de los aviones Cafir. Lo que tenemos aquí es la misma línea de ensamblaje que está en Israel. Asesorados por técnicos e inspectores de la empresa IAI. La mano de obra es personal de palanquero con personal retirado que ha trabajado durante muchos años con estos aviones. La línea de ensamblaje inicialmente empieza al fondo del hangar con una limpieza total de todo lo que tiene que ver en la aeronave. Todas las líneas de hidráulico, línea de combustible, todos los arneses eléctricos salen completamente. Y la línea de producción viene a unos refuerzos estructurales, viene a una adecuación específica en la nariz para poder tener la recepción de la nueva nariz del C-10 con el radar. Y obviamente la cabina interiormente cambia completamente por las nuevas pantallas líquidas de LCD, un nuevo HUD, un nuevo acelerador, un nuevo stick y prácticamente el nuevo sistema completamente de navegación entrega de armas. Otro aspecto importante es la capacitación que se está recibiendo durante este proceso de modernización. Recibimos capacitación todos los pilotos en Israel de la parte de aviónica que es lo nuevo que tiene el avión. Y pues hemos tenido también el acompañamiento de algunos de sus pilotos que nos han dado la parte en vuelo de entrenamiento. Y prácticamente que nos han formado algunos instructores para que podamos diseminar la misma información entre los demás pilotos nuevos. Este nivel es nivel de fábrica. Es mucho más de un nivel D que se trabaja en aviones. Aquí prácticamente nosotros estamos desarmando el avión hasta la última parte. Y este uno puede trabajar a los aviones 20 y 30 años y no va a tener la oportunidad de encontrarse en ese tipo de trabajo. Por eso la Fuerza Aérea nos asignó aquí un grupo de técnicos jóvenes y están trabajando con nosotros, hombro a hombro, dentro y por debajo del avión. Con la modernización de estas aeronaves se está dando un paso importante en la implementación de tecnología aeronáutica de punta para la defensa del país. El dominio del espacio y la superioridad aérea con esta aeronave lo estamos logrando al máximo. En este momento la capacidad que tiene esta aeronave para poder mantener la soberanía, para que los colombianos estén tranquilos, estén bien en sus trabajos, los comerciantes, las personas del común que puedan transitar por nuestro país pueden estar tranquilos porque estamos recibiendo un avión con última tecnología. Para nosotros como colombianos que también los volamos pues significa que estamos a la par de la tecnología mundial y prácticamente que podemos estar seguros que la soberanía nacional la estamos sobreguardando de la mejor manera ahora con los nuevos equipos que tenemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Velocidad, alcance, precisión y contundencia son características que definen al Escuadrón Cafir. El Escuadrón Cafir es participante obligatorio en cualquier operación que se realice en la Fuerza Aérea Colombiana, en cualquier operación de impacto nacional, por la capacidad de armamento que tenemos, por la flexibilidad que tenemos, por la velocidad que tenemos, entonces nosotros podemos desarrollar operaciones muy rápidamente y muy consistentemente. El Escuadrón Cafir 111 está conformado por un grupo de pilotos que por sus cualidades y destrezas han demostrado tener las capacidades de comandar una aeronave supersónica. Los pilotos que llegan a volar en el Escuadrón Cafir son los pilotos más selectos de los escuadrones de combate de las otras unidades aéreas. Los pilotos de A-37, de A-29, de O-10 y de T-27 se hace un proceso de selección riguroso. ¿Qué se ve ahí? Pues su récord de vuelo, su experiencia, su desempeño en las operaciones, su desempeño también en cuanto a disciplina, criterio, estudio. Nosotros operamos 24 horas. Esta operación de 24 horas es una buena operación de entrenamiento porque el entrenamiento no debe parar. Tienen nuestros aviones disponibles para la parte operacional, lo que el país necesita, y tenemos que estar listos para cualquier tipo de combate. Actualmente, la Fuerza Aérea Colombiana cuenta con aviones Cafir modernizados con tecnologías de última generación. Los Cafir se emplean todo el tiempo, son 24 horas. Tienen la posibilidad de, como dice nuestro tema, más alto, más lejos, más contundente. Es una nave que se ha utilizado con mucho éxito en las diferentes operaciones aéreas en contra de amenazas en arte terrorista. Es un arma letal donde, de pronto, la Fuerza Aérea Colombiana pueda neutralizar las amenazas. Hace más de dos años, las tripulaciones de este escuadrón iniciaron una labor titánica, cumplir con las exigencias para participar en Red Flag, ejercicio de combate aéreo en los Estados Unidos. Y pese al desastre que cumplió la base aérea Capitán Germán Olano en abril del 2011, lucharon con todas sus fuerzas para conseguirlo. Fue en una adversidad. En medio de cosas difíciles tuvimos esta tremenda inundación, tuvimos un daño en la pista que nos la restringía a 2.000 metros, y la guerra continuaba. Así que seguíamos en operaciones. Pero de aquí, pues, también el colombiano muestra su casta guerrera en los momentos de mayor adversidad, el mayor desafío, y al colombiano le gustan los retos. Nos pusimos a la tarea de, en un tiempo rico, realmente en menos de un año, se prepararon las calculaciones, en un inglés, en el conocimiento, de todo lo que debían saber para ir y sobre salir. Fueron unos obstáculos que se presentaron bien, bien, bien complicados, no solamente para nosotros como pilotos, o como oficiales dentro de la base, sino, pues, para nuestras familias, porque lo primero que se hace es, hay inundación, necesitamos evacuar los aviones, por favor los pilotos, en la acción vamos a sacar los aviones, y eso es lo que hicimos. Explicarle eso a las familias es bien, bien complicado, porque, pues, dejar a mi esposa con los tres minutos, para que levante todo, para que se tenga que evacuar después también, dejar, pues, todas las cosas aquí, y simplemente esperar que sea lo que Dios quiera, pues, es complicado. Uno, tal vez, hasta que no lo vive, no lo siente. Fue bastante difícil, en la parte de tener que concentrarse en las misiones, en el entrenamiento especial que estamos llevando a cabo, y tener al lado la esposa diciendo, mira, se nos dañó esto, mira, se nos dañó esto, o se nos acabó la casa. Entonces, se sumaba al entrenamiento la preocupación, de qué voy a hacer por recuperar mi hogar. Muy duro, muy de todo, pero tenemos que seguir cumpliendo, tenemos que seguir volando, tenemos que seguir entrenando, y, pues, nuestras familias, al mismo tiempo, tratando de reconoarse. Entonces, pues, fue una experiencia bien complicada, bien difícil, pero que al mismo tiempo, pues, nos llenó como de más fuerza para levantarnos. Las cosas más sufridas son las que más valen. Lo que para muchos fue un sueño, se convirtió en una realidad. Nuestros pilotos de combate estuvieron en Red Flag, operando con dos de las mejores fuerzas aéreas del mundo, Estados Unidos y Emiratos Árabes. Allí, se estimularon combates en medio de una guerra, con misiones aire-aire, aire-tierra, y reabastecimiento en duelo nocturno, entre otras. Realmente, para mí, fue una sorpresa vernos en el nivel en que estábamos. Tuvimos una participación, digamos, activa en el planeamiento de las operaciones. Estar al lado de pilotos de F-15, de B-52, de A-6, de F-16 Bloque-60, pues, tal vez genera un poquito de timidez al hablar. Pero nos dimos cuenta que nosotros, al final de la sesión, no tuvimos una sola violación y que todos los procedimientos se realizaron. Obviamente, por un estudio arde que hicimos, pero por el criterio de los pilotos, pues, uno se da cuenta que la experiencia que nosotros tenemos a través de todos estos años es invaluable e incalculable y que estamos al nivel de cualquier piloto de combate del mundo. La excelente participación del Escuadrón Capir-11 en Red Flag escribió páginas de gloria en la historia de la fuerza aérea colombiana y del país, donde se obtuvo, entre muchos logros, la interoperabilidad internacional, lo que permite realizar operaciones conjuntas con otros países. La operabilidad nos garantiza estar a la altura de las mejores fuerzas aéreas del mundo, de las fuerzas aéreas de la OTAN. Colombia ya es, prácticamente, un aliado extraotánico para la fuerza aérea de los Estados Unidos. Tenemos los mismos estándares de operación con cualquier Escuadrón americano, con cualquier Escuadrón inglés o francés. Y tenemos también la capacidad de los aviones extranjeros. Quiere decir, que necesitan combustible en cualquier operación de una coalición con cualquier fuerza aérea del mundo. Esos son los logros más importantes de este Red Flag. Significó, primero, mostrarnos a nosotros mismos que somos capaces, que somos capaces de planear, de trazarnos metas, de atornarnos objetivos y de cumplirlos. Y, segundo, de demostrarle al mundo que esta es una fuerza aérea capaz, que esta es una fuerza aérea profesional, que esta es una fuerza aérea que puede trabajar de manera combinada, coordinada y conjunta con cualquier organización del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 El 1 de diciembre de 2011 en el Comando Aéreo de Combate número 3 ubicado en Malambo Atlántico se dio la buena noticia para oficiales, suboficiales y personal no uniformado que a lo largo de más de dos años unieron esfuerzos para lograr que la Fuerza Aérea Colombiana gracias a su excepcional capacidad operativa, cimentada doctrina y disciplina aérea fuera invitada al más importante ejercicio de combate aéreo del mundo como ustedes saben son los mejores pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana y de hecho yo considero que los mejores pilotos de combate de América Latina y entonces nunca había duda de que ellos tuvieran la capacidad de sobresalir en estas prácticas y en este ejercicio no obstante simplemente por las diferencias existentes que hay entre la forma de operar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos comparado con la forma de operar de la FAC, había mucho que aprender posteriormente en la ceremonia principal del 92º aniversario de nuestra institución el primer manatario de los colombianos se lo comunicó al país pues resulta que por primera vez en la historia de la Fuerza Aérea Colombiana la Fuerza Aérea fue invitada a concursar en esa competencia pero antes tenía que pasar por los exámenes y aquí estuvieron los oficiales haciendo el examen a la Fuerza Aérea y el resultado, y no me sorprende, de ese examen en todos sus frentes la calificación que le dieron a la Fuerza Aérea Colombiana fue sobresaliente el primer y difícil paso ya se había dado superar las exigentes pruebas para lograr la invitación el reto ahora era entrenar arduamente las tripulaciones preparar el andañaje logístico y continuar respondiendo con altos estándares de calidad en materia de mantenimiento para demostrarle al mundo por qué hoy la Fuerza Aérea Colombiana es una de las más operativas y mejor capacitadas del mundo estamos haciendo un ejercicio con el FAC para entrenarlos para ir al Red Plague estamos muy felices que ya están calificados para ir y es el primer día y todo va bien aquí estamos analizando cuál es el tipo de fallas que se nos pueden presentar durante este trayecto estamos simulando el vuelo desde Barranquilla hasta la base de Kelly en San Antonio, Texas en donde va a ser nuestro primer aterrizaje hacia los Estados Unidos aproximadamente se están volando unas 1200, 1300 millas y estamos viendo las capacidades de transferencia de combustible de cada uno de los tanqueros y cómo se comporta el retanqueo en vuelo de estas aeronaves este ejercicio básicamente mide tanto el comportamiento operacional de las aeronaves los pilotos, las tripulaciones, los tanqueros pero una parte sumamente importante también es la selección metódica de todos los repuestos que se puedan necesitar para ser transportados a ese desplazamiento ya que no va a ser fácil si algunos repuestos que no se seleccionaron puedan llegar oportunamente al ejercicio entonces básicamente eso también está siendo analizado acá estamos recibiendo una instrucción muy profesional por parte de la Fuerza de los Estados Unidos y de igual manera es un rechequeo de cómo se despachan estas aeronaves y cómo se hace todo el trabajo técnico es un acompañamiento muy importante un aprendizaje fundamental para la Fuerza Aérea que debe ser ligado a todas las unidades de la institución la Fuerza Aérea Colombiana en cabeza de la Jefatura de Operaciones Logísticas ha dispuesto de todo su personal, todas las direcciones la dirección de mantenimiento, la dirección de procesos logísticos dirección de comercio exterior la dirección de comunicaciones y rodayudas la dirección de armamento el grupo técnico con todo su personal de oficiales, suboficiales y civiles para poder hacer todo el proceso de adquisición de todo el material logístico que requieren estos aviones y son muchas variables las que se tienen que manejar iniciando por las temperaturas que los aviones van a soportar en el desierto de Enelis entonces tenemos que adaptar nuestras aeronaves a estas condiciones climáticas adaptar todos nuestros procesos logísticos a este tipo de operación el primero de julio de 2012 ocho aeronaves Cafir, dos tanqueros un avión de transporte estratégico y 106 hombres con todas sus ilusiones puestas en representar con honor a 45 millones de colombianos en un ejercicio al que solo son invitados los mejores y al cual por primera vez asistía la Fuerza Aérea Colombiana partieron del Comando Aéreo de Combate número 3 Iniciamos nuestra ruta con dos aviones tanquero cinco aviones Cafir la ruta es Barranquilla a la base de la Fuerza de los Estados Unidos la base de Kelly que queda en San Antonio, Texas una distancia de 1865 millas que exigen hacer aproximadamente unas cuatro conexiones de retanqueo en vuelo con nuestras aeronaves están repartidas el 767 va con tres Cafir y nuestro 707, el tanquero denominado Zeus lleva otras dos aeronaves aeronaves, tripulaciones y quienes tenían a su cargo la logística de la Fuerza hicieron su primera escala en San Antonio cuatro horas y media después del despegue acabamos de llegar a Kelly cinco Cafir es algo histórico ya habíamos practicado esto en un crucero de la misma distancia pero se siente uno muy orgulloso de ir cruzando países México es algo que uno nunca soñaría hacer en un Cafir ver esa formación de los dos tanqueros y cinco aviones es algo que realmente produce mucho orgullo cuando cruzamos entramos a territorio de Estados Unidos dije por la frecuencia bienvenidos a Estados Unidos y realmente es algo que es un sueño que se cumplió el día de hoy porque nunca pensamos los pilotos de combate que normalmente volamos misiones muy cortas y muy rápido hacer un crucero de esta magnitud y llegar a los Estados Unidos de Norteamérica a una base militar en tan solo hora y media Arizona le daba la bienvenida a la delegación colombiana que llegaba al lugar para comenzar quince días de arduo entrenamiento acondicionamiento a las altas temperaturas y reconocimiento del terreno que a la vez permitiría el mayor rendimiento de hombre y máquina estamos en la base de Davis Mountain específicamente en el área que nos asignaron que se llama el Snowbird es como todo un área operativa asignada exclusivamente para nosotros estamos en el planeamiento de la misión de mañana mañana comenzamos nuestros nuestros vuelos de entrenamiento aquí en esta unidad estamos revisando pues las condiciones los procedimientos de salida como son las las áreas de de sostenimiento de acuerdo a aquí a los procedimientos locales que nos dieron que nos dieron en la base ya empezamos con nuestro entrenamiento de ataque aéreo ataque aire-tierra con escoltas con agresores un entrenamiento bastante intenso demandante y así vamos a estar por espacio de aproximadamente ocho días bajo un inclemente sol o bajo la luz de la luna todos cumplieron su misión los técnicos de la fuerza siempre oportunos con sapiencia y dedicación alistaron las aeronaves y los pilotos de estos pájaros de acero exigiéndose al máximo para aún en la oscuridad de la noche realizar con pericia destreza y precisión el tanqueo de sus aviones dentro de los tiempos establecidos en la ciudad de los casinos de hermosas mujeres y suntuosos lugares nuestros hombres llegaron a la base aérea de Nelly's en Las Vegas llevando de manera autónoma todos los equipos volantes de la fuerza como no lo había hecho ningún país en Latinoamérica para dar inicio a Red Flag dos semanas en las cuales cerca de 60 aeronaves de las fuerzas aéreas de Estados Unidos Emiratos Árabes y Colombia realizarían cerca de 30 misiones diurnas y nocturnas sobre el desierto de Las Vegas, Nevada hoy estamos cumpliendo hoy todos los días todos los días todos los días divididos en dos grupos desde las 6 de la mañana y hasta la medianoche los aviadores militares de los países invitados simulaban batallas aéreas en medio de un supuesto conflicto internacional donde asumían diferentes roles para desarrollar operaciones de defensa y ataque entre ellas las aire-aire aire-tierra localización de blancos entre otras por ejemplo una misión aquí normalmente son 50 o 60 aeronaves nos dan una orden fraccionaria donde nos dicen este es el blanco que ustedes tienen que atacar a qué horas por qué corredores van por qué corredores vienen dónde están los enemigos dónde están las amenazas antiaéreas y básicamente escoger toda esta información procesarla hacerla real para que el Capir pueda volar este perfil de acuerdo a los requerimientos que ellos nos hacen y posterior llevarla a la misma reunión para hacer lo que es la coordinación entre los escuadrones ansiedad tensión y adrenalina fueron las constantes al realizar cada una de las misiones que pusieron al límite las capacidades de los pilotos de las diferentes fuerzas la experiencia es a todo nivel profesional personal nada más entrar a una aula de briefing donde estén pilotos de combate de los mejores escuadrones de combate actuales desempeñando todos los roles que pueda haber en una guerra en una guerra moderna intercambiar conocimientos experiencias tácticas técnicas con pilotos de F-15 de F-16 creo que este ha sido uno de los mejores inicios y las mejores visiones o predicciones que ha tenido la fuerza para mostrar sus capacidades pero más que todo para aprender y aplicar dentro de nuestro conflicto por el conflicto exterior en caso de ser requerido antes de finalizar los ejercicios una voz de aliento y apoyo llegó desde Colombia en cabeza del general Tito Saúl Pinilla Pinilla comandante de la Fuerza Aérea colombiana y del mayor general Flavio Enrique Ulloa Echeverri segundo comandante y jefe de Estado Mayor Aéreo fue definitivamente muy placentero para nosotros como escuadrón tener a nuestro comandante de la Fuerza Aérea enterándose de qué es lo que estuvimos haciendo aquí conociendo de primera mano a bordo de una de nuestras cabinas qué es lo que nosotros vivimos allá arriba y cuál es la experiencia que nosotros como pilotos del escuadrón Capir llevamos ahora para Colombia para difundir entre el resto de nuestros escuadrones el tamaño de las fuerzas la diversidad de equipos la diversidad de controles la diversidad de personas hablando al mismo tiempo un idioma diferente y nuestros hombres conociendo y sabiendo exactamente lo que tenían que hacer eso me impresionó en un país que no es el nuestro en un idioma que no es el nuestro rodeados de 60, 70 aviones hablando de manera rápida diferente y nuestros hombres entendiendo y haciendo la tarea como la debían hacer una felicitación muy especial y obviamente me siento muy orgulloso de haber compartido con ellos esto de haber estado con ellos aquí y haber representado con honor no solamente a la fuerza aérea colombiana sino a Colombia 106 hombres hacen parte ya del legado de Red Flag 106 hombres han escrito un capítulo imborrable en la historia de la fuerza aérea colombiana 106 hombres volvieron a su tierra fortalecidos por la experiencia por el conocimiento y por el orgullo de haber izado en cielos extranjeros el amarillo, azul y rojo de nuestra bandera mi opinión es que la fuerza aérea de Colombia hizo un trabajo muy excelente en Red Flag son muy buenos pilotos vuelan muy bien y pelean muy bien Red Flag es el inicio de una era es la transformación de la fuerza aérea colombiana es la culminación de un sueño pero también es sencillamente abrir la puerta a nuestra institución a la interoperatividad con las fuerzas aéreas más modernas y capaces del mundo es decirle a a esos aliados que pueden contar con Colombia con la fuerza aérea colombiana con un escuadrón de primer nivel con unos pilotos altamente entrenados y capacitados y un personal técnico idóneo, capaz y muy comprometido eso es Red Flag para Colombia es mostrar la cara de nuestro país es mostrar nuestras capacidades es mostrar que todo esto que hemos aprendido se puso a prueba acá dejamos en alto el nombre de nuestro país es una satisfacción enorme también porque es el trabajo de muchas personas es un trabajo colectivo de toda la fuerza aérea colombiana para hacer realidad este sueño y hacerlo como lo hicimos escribiendo páginas de gloria acá en ese edificio de Red Flag donde quedará para siempre puesta la bandera de Colombia como un participante orgulloso del ejercicio de combate más exigente y demandante del mundo terminamos exitosamente la misión que nos comprometimos a cumplir tenemos todos nuestros hombres toda nuestra gente todo nuestro equipo hoy de regreso con dos cosas importantes hombres con mucha más experiencia hombres con mejor conocimiento para la guerra y hombres que demuestran la capacidad el compromiso el honor y el valor de pertenecer a la fuerza aérea colombiana y el valor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.